Aquí nos preguntan que si hay alguna posibilidad de que pasemos algunos días de la tribulación. No, 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 no. De ninguna manera. Este domingo voy a compartir en México el mensaje, si la iglesia atravesará la gran tribulación. La iglesia no puede de ninguna manera atravesar la tribulación ni la gran tribulación o los siete años que se consideran la semana 70 de Daniel. ¿Por qué? Lo más importante de esto es que si no comprendemos el plan de Dios para Israel y el plan de Dios para la iglesia, los vamos a mezclar. Vamos a hacer ahí una ensalada del chef y no vamos a saber exactamente cuándo es Israel y cuándo es la iglesia. Israel es una entidad completamente diferente a la iglesia. Que Dios los hizo a un lado, cayó una maldición sobre Israel, pero Dios no ha terminado con ellos. La iglesia es otra nueva entidad. La iglesia no existía, esto es importantísimo, la iglesia no existía en el Antiguo Testamento. La iglesia se formó con el bautismo del Espíritu Santo en Pentecostés cuando fuimos unidos al cuerpo de Cristo. Esto no existía en el Antiguo Testamento. Ningún judío fue nunca unido ni al Padre ni tampoco al Hijo. Entonces la iglesia es la unión con Jesucristo mística, Efesios 5, en el cuerpo de Cristo. Y la iglesia es un nuevo hombre, Efesios capítulo 3. Es una nueva entidad, no existía antes. Y Pablo lo dice en Efesios 3. A mí se me dio la revelación del misterio que es unir ahora gentiles con judíos, con griegos, con chinos, con mexicanos. Ahora ya Israel está en la banca, ya está esperando que Dios trate con él cuando regrese Cristo o antes en la tribulación. Y la iglesia ocupó ahorita temporalmente el lugar que tenía Israel. Ahora somos los encargados de predicar el Evangelio, la luz que en el mundo que Israel debería de ser. Ahora lo somos nosotros. Entonces la iglesia tiene que salir del mundo para que Dios regrese a cumplir la última semana de la semana 70, Daniel, que son 7 años. Y acabar con los judíos para terminar su proyecto y su disciplina porque van a ser purgados los judíos. Y al final toda la Biblia lo habla, Jeremías 33, Zacarías 12, Zacarías 14, Romanos 11, 25, 26, Apocalipsis 19. Que cuando Cristo regrese todos los judíos lo reconocerán como el Mesías. Pero va a necesitar Dios pasarlos por el fuego. Ahora, ¿por qué la iglesia no va a estar? Porque la iglesia no forma parte de Israel. Y la profecía de la semana 70 es clara, Daniel 9, 24 al 27. Daniel, estas palabras son para Jerusalén y para tu pueblo, que es Israel. No para la iglesia, para Israel y para el pueblo de Dios que fue Israel en el Antiguo Testamento. Entonces esta es la razón por la cual Dios va a tener que sellar a 144 mil judíos. ¿Por qué judíos? Porque la iglesia ya no va a estar. Los judíos regresan otra vez a ocupar la posición que dejaron pendiente con la semana 70 de Daniel. Y esta es la razón por la cual la iglesia tiene que ser sacada del mundo para que cuando los siete años pasen estemos nosotros en el cielo. En el tribunal de Cristo y en las bodas del Cordero para bajar con Cristo a establecer la cena del Cordero durante el tiempo milenial. Pero esto es solamente una exposición muy pero muy breve de por qué la iglesia no puede pasar la tribulación. Pero tengo, bueno, hay más de 25 o 30 razones que se pueden explicar de una forma exegética y muy clara por qué la iglesia es imposible que atraviese la tribulación. Sabías que al suscribirte a nuestro canal de YouTube vas a recibir todas las prédicas más recientes y poderosas que van a bendecir tu vida. Dale click a la opción de suscribirte y activa las notificaciones para que seas el primero en ver nuestro contenido.